Madame Bovary José Mujica, que es el presidente de Uruguay y es un personaje muy curioso que vive en una casa muy pobre y cuyo gobierno está llevando a Uruguay a lugares de los que no podían imaginar hace cuatro o cinco años. No me quites paz, es una hermosa canción francesa por ejemplo, de toda la vida. Un momento en el que me siento por la mañana a leer el periódico. Abro el periódico y doy el primer sorbo a la taza de té. El rey desnudo. Me gustan mucho en general las crónicas de Neila Guerriero que es una periodista argentina. Una ciudad. En fin, pues me gusta mucho Oviedo por ejemplo me gusta mucho Gijón me gusta mucho Barcelona por citar ciudades españolas. Una película, la diligencia de John Ford, por ejemplo. La librería Rafael Alberti de Madrid. Un hecho histórico de la Revolución francesa. ¡Gracias! 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 Gracias.